La idea, ven, así, con dos canastas, estas no van a ser a lo mejor los que se vayan a quedar ahí, ok, es nada más que para que ustedes vean cuál es la idea. No sé qué le ha pasado a esta planta de aquí, que la veo medio guaca guaca, para mí que está ahí, anduvo por ahí, el perrito, qué cosa, o el sol, porque agua tiene, y estaba muy linda por la mañana. Pero bueno, la idea es esta, señores, vamos a ubicarnos en esta, ven que son dos colgaderas aquí, entre las plantas estas, entre los tres, y yo creo que queda bien, sí, señor, espero que sí, ajá, vamos a ver, bueno, entonces cuídense, que de los buenos quedamos pocos, bye, bye, bye.